Bueno, estamos con Lene Jovelar, quien es representante del área comercial de la firma LATAM. Bueno, Lene, antes que nada, muchísimas felicidades por esta premiación y queremos saber un poquitito cuál es la clave del éxito para ganarte ese galardón. Buenas noches a todos, muchas gracias. En realidad muy feliz por la premiación. Y bueno, más que nada comentarles que LATAM tiene su cultura. La cultura sería JETS, justos, empáticos, transparentes y simples. En todo momento opera con todos nuestros clientes y de la paro de eso podemos salir cada día a recoger todo lo que se viene enfrente y apuntar a lo más alto, siempre. ¿Qué se espera para LATAM en este segundo tramo? En este segundo tramo del año para LATAM es desafiante, ya que estamos en mente de lograr captar más toneladas, más clientes. Entonces ese es nuestro desafío para lo que va del año. ¿Algún agradecimiento en particular? Muchísimas gracias a todo el personal que estuvo detrás de esto y por hacer posible también este premio. Muchas gracias. Perfecto, que sigas disfrutando de las noches y felicidades nuevamente. Gracias.